Continuamos con el género musical y estuvimos con una orquesta de música klezmer. ¿Qué es la música klezmer? La música klezmer proviene de Europa, es muy alegre, muy festiva y tiene influencias germánicas, rumanas, árabes, gintanas, entre otras. Tiene ritmos multiémnicos, por eso se dice que es la música del mundo. Traspasa todo tipo de fronteras, de idiomas, de edades, de culturas, de sociedades. Vamos a ver entonces esta orquesta de música klezmer. La KBB, o Clefiesta Buenos Aires Band, es un emblemático grupo les cuento orquestal dedicado a la música klezmer y que acompaña y se suma a la expansión de este género musical alrededor de todo el mundo. Anteriormente, hemos escuchado una doina rumana. Para quien no sabe, la doina es una creación lírica popular específicamente rumana. Es solemne, es improvisada y en ella se manifiestan de diversas formas muchos sentimientos, como ser la nostalgia, la tristeza, el amor, el odio hacia los dominadores, el abandono y el arrepentimiento, entre otros. El género klezmer es un género musical muy alegre y festivo. O sea, se caracteriza por la alegría y por la celebración. Es un género netamente de origen europeo que nace hace aproximadamente mil años. En Europa Central se extiende hacia Europa del Este y recorre distintas regiones de Europa, tomando influencias de distintas culturas. Esta orquesta está integrada por distintos músicos con distintos instrumentos. Hay instrumentos de viento, hay percusión, hay acordeón, piano, contrabajo, saxofón, trombón, distintos instrumentos. Ruth Wolfhard es la cantante que canta precisamente en el idioma yiddish, que es el que se identifica con la música judía. Se forman grandes rondas. La gente, como la música es muy alegre, tiene mucha energía, la gente se reúne a bailar en rondas. Entonces se produce un fenómeno que es maravilloso cuando la gente se toma de la mano, obviamente, para bailar en rondas. Y cuando dos personas que no se conocen se toman de la mano, es como que se derriban, se rompe el hielo. Se derriban barreras, se derriban mitos y prejuicios que todos tenemos. La gente interactúa, se conoce. Y bueno, ese es uno de los objetivos de nuestro festival, de Clefiesta, y de esta banda también que nosotros estamos promocionando y difundiendo. Es la integración de las culturas, la aceptación ante la diversidad. Sabemos que la diversidad enriquece a los pueblos. Bueno, en base al respeto mutuo y a la colaboración, queremos dar ese mensaje para todas las generaciones, para las existentes, para las futuras, para poder contribuir a mejorar nuestro mundo. Me gustó muchísimo esta música de Género Klezmer, no la conocía, muy pero muy buena. Vamos a un corte y cuando regresemos tenemos la segunda parte de la entrevista con Soledad Fandinho, esta obra que fue protagonizada por ella, pero acompañada con artistas de mucho talento como Estela Medina, esta uruguaya muy pero muy conocida en su país. Vamos al corte y ya volvemos. Tercer y último bloque de En Escena y vamos a lo que te había prometido. En el primer bloque estuvimos mostrándote la primera parte de la entrevista que le hicimos a Soledad Fandinho, la protagonista de Ceremonia Secreta. Esta obra fue dirigida por Barna y Finn y contenía una escenografía que iba cambiando de ambientes, tenía efectos de sonido y una música con mucho suspenso. Veamos entonces esta segunda parte de Ceremonia Secreta. Nosotros empezamos a buscar el personaje desde lo que le pasa en el cuerpo a esta mujer, o sea, sentir algo, qué es lo que pudo haber sentido, esa soledad, dónde está, cómo camina, cómo se mueve, cómo habla, cómo mira. Después de un abuso, también hablamos con una psicóloga, o sea, después de un abuso sexual, qué le podía pasar a esta mujer, por qué de Nevi dice, desperté y la cabeza vuelve a estar en su lugar. O sea, es como que se desprendió de su cuerpo en algún punto. ¿Dónde está? Se fue. Dime acá, ¿dónde está? Bueno, en la búsqueda del personaje era muy importante también el tema del vestuario, la caracterización, es una obra que está basada en los años 50, así que Mini Zuccheri buscó el vestuario que, bueno, era, realmente es, el vestido es vintage, digamos, es de los 50. Por eso, bueno, con cada función es como que se va un poco deteriorando, pero lo bueno es que esta mujer sí puede tener ese vestido roto, de arrastrarse, de estar sola, desesperada, se lo pudo haber roto ella. Entonces, nos gustó que fuera de época. Pero bueno, recrear un poco los años 50, de hecho, las mujeres y, bueno, Ana María Casuso, Susana Lanteri, Estela Medina, todas tienen vestidos y carteras, todos muy de los años 50, los peinados. Bueno, Ceremonia Secreta es un clásico, es una novel de Marco de Nevi, un escritor argentino que mucha gente lo leyó en el colegio, en la vida y que pasó mucho tiempo ya, ¿no? En el 61 creo que ganó el premio Life y es una obra que, no sé, la conoce todo el mundo, la hayan leído o no, la conocen. Y por lo menos nosotros intentamos mostrar esa novel y no como muchas versiones que se hicieron en cine, en televisión, que siempre se agregó un personaje masculino, que en realidad no existía en la novel y fueron adaptaciones diferentes, ¿no? Hoy la justicia estuvo en mis manos En la novel no arranca en el cementerio y en la obra lo arrancamos ahí porque le parecía a Oscar que eso era fuerte, o sea, la muerte como punto de unión, las dos de luto y después en esa casa cuando se las lleva a vivir a su casa que existió esa casa acá en Buenos Aires, también ella dice que ese olor, hay un olor a muerte, a abandono, a soledad Disfruto tal vez la de la cajita de música cuando Leonides duerme porque siento como es recordar un poco esa felicidad que ella tenía en esa casa, ¿no? Cuando estaba su madre viva y volver a creer que es su madre y que están con la cajita de música y se van a ir a dormir Agradecemos a Soledad Fandinho por la buena onda que tuvo con nuestra producción y le mandamos un beso grande Vamos ahora a mostrarte los adelantos para la próxima semana en el quinto programa de En Escena Bueno, este musical unipersonal que tiene un formato bastante extraño porque en general los unipersonales no suelen ser musicales Bueno, Baila es la tercera obra del Choque Urbano que tiene la particularidad de incorporar la danza cosa que hasta ahora no habíamos trabajado sino en una apuesta coreográfica El título de la obra que es Impromptus es como Imprevistos o Cosas que suceden en el escenario Quiero saber ya mismo de qué se trata este espectáculo Baila al Choque Urbano Pero bueno, vamos a tener que esperar hasta la próxima semana Antes de despedirnos te recuerdo que nos podés encontrar en Facebook Pones la palabra En Escena, haces clic en Me Gusta y vas a encontrar toda la data que vos querés Llegamos al final Agradezco muchísimo a Agustina García Ramírez, nuestra productora a todo el equipo técnico Esto ha sido el cuarto programa de En Escena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!